¿Qué tal amigos de Notips de fútbol? Espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy les traigo un versus buenísimo, ya que estas dos chicas se enfrentarán el día sábado, en el clásico de la Liga MX femenil América contra Pumas. Estas dos chicas sin duda alguna son parte fundamental de sus equipos y también son una barrera en la defensiva. Estoy hablando de Ana Karen López y Rebeca Zabaleta. Ana Karen juega como defensa central con las Águilas del América, mientras que Rebeca juega como defensa lateral con las chicas de Pumas. Y es por eso que les digo que es un gran enfrentamiento, defensa contra defensa. Ana Karen nació en la Ciudad de México el 17 de junio de 1994, mientras que Rebeca es seis años más chica que Karen. Nació en Ecatepec de Morelos, Estado de México, el 17 de enero del 2000. Ana Karen debutó en julio de 2017 en un partido contra Pachuca. Por su parte, Rebeca debutó un mes después, exactamente en agosto de 2017 y justamente contra el América. Recordando que en ese momento aún vestía la camiseta de Cruz Azul. Ana Karen porta el número 16 en camiseta, mientras que Rebeca porta el número 3. Ambas jugadoras cuentan con el mismo número de equipos en la Liga MX femenil. Han estado únicamente en dos equipos. Ana Karen comenzó su camino en la Liga MX femenil justamente con Pumas. Y esta temporada llegó a las Águilas del América. Mientras que Rebeca inició con Cruz Azul, como ya se los había mencionado. Y esta temporada también se incorporó con las chicas de Pumas. Y vaya que son cracks porque han estado en equipos grandes. Lamentablemente no les tocó jugar juntas en Pumas, pero sin duda alguna hubieran sido la dupla en la defensiva. Ninguna de ellas cuenta con título en la Liga MX. Pero ambas se proponen lograr el título y llegar a selección. Ana Karen cuenta con 8 juegos en esta apertura 2019, de los cuales 5 ha sido titular. Y en esos 8 partidos ya cuenta con un gol. Mientras que Rebeca cuenta con 6 partidos, de los cuales 4 ha sido titular. Aún no marca gol, pero podría ser en este clásico cuando lo logre. Y bueno amigos, como pueden darse cuenta, la decisión está más que complicada, ya que prácticamente tienen la misma experiencia estas dos cracks. No ha sido fácil elegir, pero esta vez me quedo con Ana Karen, ya que ha sabido llevar muy bien el cambio de Pumas a América, siendo los rivales odiados. Y bueno amigos, hasta aquí el versus del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Y bueno amigos, recuerden que ustedes tienen la última decisión, así que aquí en los comentarios déjenme con quién se quedan y quién gana este clásico. Espero que les haya gustado muchísimo este versus. No olviden dejar su poderoso like y suscribirse al canal. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.